Le vamos a dar la bienvenida al compañero Héctor Recalde. Héctor, nuevamente, gracias por atendernos aquí en el programa de Conadu. Como siempre, es un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamar. Estaba escuchando la música antes de que habláramos. Era el tango Gira Gira. Gira Gira. Me gustan con Ciro y los piojos, pero bueno. No, me encanta, a mí me encanta. Digo que la letra, creo que dice, ¿no? Es contradictoría con el 17 de octubre del 45 que festejamos en la plaza ayer, ¿no? Tal cual, Héctor. A eso queríamos ir un poquito, ¿no? En primer lugar, porque el 17 de octubre fue el hecho histórico del siglo XX, ¿no? Y muchas veces, o sea, es muy caro al campo popular, al peronismo, a todos los que luchamos por la justicia social, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos otra parte de la población que, por ahí, influida por los medios de comunicación, por la cultura, los dispositivos culturales imperialistas. Muchas veces, ¿no? Nos dicen que por el peronismo hay pobreza, desocupación. Y decíamos recién con Virginia, por ejemplo, la semana pasada, fue el aniversario de Antonio Berni, y el cuadro de desocupación tan famoso que él hace es de 1934, es previo al peronismo, ¿no? Y el tango shira-shira de Dicépolo, cuando describe todas esas cosas, es de la década infame, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, entonces, ahí está la gran transformación también del peronismo. No sé si coincidís con... Sí, no, sí, totalmente. Tal es así que uno de mis libros se llama la tercera década infame. La primera, la del preista, la segunda, la de la dictadura cívico-militar, y en mi altura, la tercera, el menemismo. Pero bueno, más sobre esa caracterización, creo que el 17 de octubre hubo un cambio... Es una frase trillada, tal vez, pero representa mucho la vida. Una revolución en paz. Y la revolución en el término opción implica un cambio de estructuras, un cambio de pautas culturales, y esto me parece que lo pasó a partir del 17 de octubre de 1945. La verdad, yo soy... Siempre me confieso que soy republicano, democrático, peronista y feminista. Y digo broma que hice un máster en peronismo que lo condujo el general Perón. Porque, como raro privilegio, yo estuve cuatro días con Perón, a medida de la década del 60, pero en reuniones de trabajo. No en su domicilio, sino en las oficinas de Jorge Antonio, allá de Madrid, que había una interna al peronismo, se corran a la anclares que era a nosotros el peronismo, y en lo que se llamó el neoperonismo, ¿se acuerdan del bandor? ¿Bandor? Sí, claro. Que era el... Tenía que ser el... Digamos, la contracada del peronismo. El peronismo, claro. El peronismo sin Perón. Claro, claro. Eso de... De cruzar el regreso de Perón, en 1974, por ejemplo. Era... Qué varón, qué linda historia. Y el cambio de estructura fue manifiesto. La transferencia de recursos que hubo en un sector de la sociedad hacia los laburantes, fue significativa. Pero además, el cambio en la participación política del movimiento obrero. Sí, por supuesto, existía. Uno no va a renegar ni de los anarquistas, ni de los socialistas, ni de los comunistas. Uno puede recordar al feo Paracios, lo que sea. Pero este... Pero la transformación de fondo va a partir de 1945. Ni hablar de los derechos de los trabajadores, ¿no? Tal cual. Pero de eso que se consagraron no solamente en las normas, sino en la práctica. Tal cual, Héctor. Eso te queríamos consultar, ¿no? Porque... Bueno, muchas veces, ¿no? Digo, el movimiento obrero tiene una tradición anterior al peronismo. Pero es con el peronismo que adquiere su dignidad y su participación política tan trascendental dentro de lo que es la política nacional. Logran que se les reconozca la dignidad. Hoy hablaríamos de los derechos humanos, sociales. Tal cual. Que fuera de lo que se recuperó con esa lucha, ¿no? Tal cual. Y la verdad es que sin recursos, sin nada. Porque toda la movilización que se produjo tratando de rescatar al líder se hizo a pulmón, ¿eh? Totalmente espontánea. Bueno, el sábado el sábado las compañeras hicieron un acto en Berizo, ¿no? Que reivindicaban como el kilómetro cero del peronismo, ¿no? Digo, porque desde ahí también se movilizó. Una gesta impresionante, ¿no? Yo creo que... No sé si opinás lo mismo. El duelo, por ejemplo. Claro, claro. Que fue anado, o sea... Sí, sí, pero que era anado. Claro. Entonces, por un lado esa gesta, pero por otro lado, no sé si coincidís, pero esa dignidad, digamos, que se fue generando hacia los trabajadores, produjo algo que me parece que, digo, es... ¿Qué hay que reivindicar? Que es que el peronismo generó quizás la mayor clase media del país, ¿no? Y sin embargo, muchas veces desde los medios y desde distintos lugares nos quieren hacer creer que la clase media tiene que estar en contra de los trabajadores o del movimiento obrero organizado o de esta idea nacional y popular, ¿no? ¿Cómo ves eso un poco? Sí, pero están negando lo que fue el acceso social. Claro. La clase media tiene su origen en los laborantes. No es la clase alta que tiene una regresión y es clase media. Porque cuando regresan económicamente les queda la cultura de la clase alta. Claro. Que no tengan como dice el tango donde hay un mango viejo goma, ¿no? Claro. Pero más allá es que bueno dice hablando de Dicépolo Dicépolo decía que el peronismo es un tango triste que se baila pero digamos el escepticismo de de Dicépolo también tenía su respuesta específicamente a los bolidas como hablábamos en esta época cuando hacía este personaje en la radio que era Morbiquito. Claro. Tal cual. Que le mostraba la contradicción, ¿no? Claro, claro. Quién te viste y quién te ve, ¿no? Sí. Bueno, ahora puede ser también, digamos, es muy pertinente para la actualidad. Quería cambiar un poco el ámbito. No, no, cambiemos, no. Cambiemos, no. No, 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 no. Digo, cambiar un poco de ir del pasado. Busquemos otro, busquemos otro tema. Claro. Busquemos un sinónimo. Exactamente. No, hacer una transición del pasado a lo que viene para adelante. Digo, ¿qué te parece, cuáles serían algunas acciones, digamos, de los desafíos que tiene el gobierno ahora, nuestro proyecto? Porque están surgiendo hasta el Papa, dice, ¿no? Estaba escuchando que... La reducción de la jornada, dijo el Papa. ¿Eh? Claro, reducción de la jornada de trabajo. Exactamente. Es que el laberinto se sale por arriba. Claro. Yo no quiero ser autoreferencial. Pero la primera que planteé la necesidad de reducir la jornada fue en 1993. Hace muchos años. ¿Y sabés por qué? Porque no solamente en beneficio del trabajador, hasta en beneficio de la economía. Para que yo, para mostrar mi pluralidad política, ya si estaba con Carlos Pugliese, decía, les hablé con el corazón y me contactaban con el bolsillo. Bueno, yo les puedo hablar con el corazón y con el bolsillo. Está probado científicamente que la reducción de la jornada produce dos efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Más allá de los accidentes de trabajo, no acudo a la sensibilidad empresaria, sino que si hay menos accidentes se baja el costo laboral. O sea, estas son propuestas. Tenemos que salir hacia adelante y me parece que es imperioso que podamos comunicar algo a través de medios como ustedes o algunos otros medios. Mostremos al pueblo argentino que hay esperanza del futuro. que podemos salir mejorando. Por ejemplo, si la Constitución nos ordena que los trabajadores participen en la ganancia de las empresas, ¿por qué nos remamos en esta dirección para ver si una reportadora se consagra esa participación? Y la revolución tiene que ver también con la familia argentina. Mira, los italianos en el siglo XIX hablaban de las tres ocho, no las tres ocho. O sea, ocho horas de trabajo, ocho de esparcimiento y ocho de descanso. De descanso, claro. Bueno, mirá que viejo esto. Hoy tendríamos que pelear por las siete horas. Mirá, yo hice un ensayo aritmético. Si los seis millones y medio de hombres y mujeres que trabajan en la actividad privada dejaran de trabajar solo una hora, estaríamos repartiendo empleo entre 900.000 personas que no lo tienen. Y hay otra cosa que no obligar. Hoy Cristina, o ayer la Cristina hablaba algo de eso. No miren al derecho laboral como que te impide el derecho de los trabajadores no impide el crecimiento de la economía. Son las políticas económicas. Y ahí Bill Clinton decía algo así, decía, es la economía estúpida decir a Clinton. Yo digo la economía a punto porque mi mamá me dijo que no diga mal a pagar. Tal cual. Pero por eso te digo, hay que sembrar esperanza. Porque es posible, además. Y depende de todos nosotros que lo hagamos. Tal cual. Yo creo que... Así que es un paso de evangelio más últimamente. Estoy pregonando la unidad, la amistad, dejarlos en cono de lado. Estoy dispuesto a tragarme zapitos, no cocodrilos. Pero zapitos... Pero salimos contentos de la movilización del 17 de octubre. Eso te influye en energía, optimismo, ánimo. Por fin, la verdad, para nosotros esta pandemia es antipelonista. Porque no podíamos salir a las calles, en nuestros barrios, en las ciudades, no podíamos conversarnos con las compañeras. Pero no sabés los abrazos que me di el 17 de octubre. Tal cual. Todos esperábamos eso, ¿no? El año pasado lo tuvimos que hacer virtual y colapsó todo. este año ya empezamos a salir y eso es alentador, digamos, ¿no? No te cuento el año que viene, lo que va a ser. Porque ya estamos consolidados que le ganamos también al coronavirus. Ya le ganamos la pandemia a la masquerista, ahora le ganamos la pandemia al coronavirus y estamos listos. Tal cual, tal cual. Y un poco la enseñanza también de la pandemia fue que el Estado fue el que tuvo que estar ahí en la primera línea para... Hay que aplaudir a Alberto Cristina, ¿no? Porque se hicieron una cosa prematura. Y cerraron las defensas pero muy anticipadamente. Si no, las consecuencias eran los peores, ¿no? Fíjate Bolsonaro. Claro. O sea que, digamos, bueno, Alberto Cristina la pegaron. Sí, el Estado y la solidaridad del pueblo, ¿no? Porque yo recuerdo los primeros momentos. los comedores, ¿no? Cómo se se reconvirtieron para llevarles la comida los comedores escolares, digo, ¿no? Los distintos lugares. Bueno, la solidaridad es un vínculo natural de la clase obrera. Claro. Y en el peronismo la solidaridad es fundamental. tal cual, nadie se realiza en un país donde los demás también no progresan, ¿no? Fíjate vos que Perón planteaba el equilibrio ecológico, pero ¿sabés cuántos años hace? Claro. Y tiene que ver con el control actual de la sociedad. Es brillante la mirada estratégica de Perón en un montón de aspectos, ¿no? La integración nacional, por ejemplo, ¿no? Pero por eso digo que hace no sé, 70 años que hablara del equilibrio ecológico, simplemente un estadista. Como otra concepción que tenía él. Además del carisma que tenía, yo digo que después de esos encuentros yo llegué como un peronista racional y me fui además como un peronista emocional. Además era muy afectuoso. Te cuento una anécdota. Estábamos en invierno, noviembre, diciembre, en España, hacia afil. Y al salir él tenía un lindo sobre todo de piel de camello y yo lo voy a ayudar a poner, perdón, de pura cagüete, ¿no? Me mira, me guiña el ojo y me dice la verdad la lucha entre el hombre y sobre todo siempre ganó el sobre todo. Qué grande, es cierto. Por eso. Además habla de la humanidad, pero la simpatía. tal cual, tal cual. Qué habilidad para reflejar los momentos cotidianos también, ¿no? Claro, la diaria, sí, sí. O sea, un estadista que tiene raíces en la realidad, en la realidad cotidiana. Tal cual. la verdad que es hermoso poder escucharte, Héctor, y poder reflexionar estas cosas y reivindicar, ¿no? El peronismo y a la figura de Perón y el movimiento popular que, bueno, tenemos que seguir difundiendo para los que ya lo conocemos, lo queremos y es nuestra identidad, pero también para aquellos ciudadanos que todavía por ahí piensan en la salida individual, ¿no? Y estas cuestiones, ¿no? Creo que va por ese lado. A mí me sigue sonando que nuestra juventud reivindica el peronismo como si lo hubiera vivido. Tuvimos a Néstor y Cristina que fue algo parecido, ¿no? Mirá, yo tengo entre los que no están en la Argentina, por supuesto, ¿no? El PEN. Perón evita Néstor. Claro. Y bueno, y hoy tenemos a Cristina. Claro. La verdad, tengo un enorme reconocimiento a Cristina, admiración, etcétera, etcétera. Tengo un cuadro, ya me dedicó el libro de Cristina. Estoy mirando ahora, pero no, no voy a decir lo que he dicho. Sería demasiado. Te lo quedas para vos, para tu intimidad. Te lo quedas para vos, para tu intimidad. Sí, sí, sí. Muy intimidad lo tengo en un cuadro puesto en una pared, pero bueno, muy íntimo no es. Pero bueno, lo miro es mi tío. La verdad que, como siempre también, un gusto, ¿eh? Charlar contigo, hace minutos estábamos charlando con Norberto Galasso y ahora con vos, ¿verdad? Tuvimos un programa de lujo, de lujo. No, pero no, no, yo no le digo a hacer a los zapatos, Norberto es un gran amigo mío, ¿eh? Claro, por supuesto. Así que no, lo voy a llamar ahora. No sé si me lo hicieron ni a la suerte de los zapatos. Vamos a ver. Bueno. Héctor, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros, como siempre. Un abrazo fuerte, fraterno y peronista, y dominista. Ahí vamos. Así es. Bueno, Héctor Recalde, la verdad que, uno se quedaría escuchando, Pablo, estas anécdotas horas y horas, pero bueno, un genio, un genio. Y en esos tiempos también, ¿no? Lástima eso, que ya se nos termina el programa, si no seguíamos con él, con Norberto, un programa hermoso, porque nos permite eso, ¿no? No solo recordar, sino reflexionar y pensar para adelante, como con Héctor nos planteó, ¿no? Algunos desafíos también para adelante. De eso se trata, de eso se trata. Una breve pausa y venimos para cerrar. Dale.